En Washington, el presidente electo Joe Biden reveló el viernes un ambicioso plan de vacunación contra el COVID-19 y es que más de 388 mil personas han perdido la vida en el último año en Estados Unidos a causa del coronavirus. Anunció que prevé incrementar los recursos federales para los centros de vacunación comunitarios, así como desplegar clínicas móviles y expandir la fuerza laboral de salud pública para acelerar las inmunizaciones. Su meta, vacunar a 100 millones de estadounidenses en sus primeros 100 días en el cargo, un aumento drástico en el ritmo actual.